Saludamos a la mujer panameña, quien con su esfuerzo diario contribuye al bienestar de su familia y al de todo el país. Te invitamos a que continuemos luchando para que se reconozca el verdadero valor de tu esfuerzo, a no ser discriminada, a que se respete tu integridad y al derecho a organizarnos, para construir juntas una sociedad justa y equitativa. Un mensaje de Saúl y Maribel, gente de manos limpias. ¡Viva! ¡Viva los campeones! ¡Viva! ¡Viva los campeones! ¡Viva!